Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos a CIS Simulator 2. En el vídeo anterior terminamos el juego, ¿só así decirlo? Arriba tenemos un objetivo que nos dice, haz lo que quieras. O sea, podríamos ir donde quisiéramos, intentar entrar en cualquier casa, robar cualquier cosa, coche, televisión, lo que sea. Pero este juego no termina aquí. A veces se están actualizando y añadiendo contenido nuevo. Por ejemplo, la guarida del diablo fue un especial Halloween que añadieron. Y hace poquito, quizá una semana y media o así, añadieron el Museo Futurista. Entonces, es el que vamos a hacer ahora. No tengo idea de cómo va esto, no tiene ningún objetivo en concreto. Simplemente hay que venir aquí y libre albedrío. A lo mejor sí tiene algún objetivo en concreto, pero no forma parte de la historia principal. Vale, de hecho nos dejan nuestro coche para cargarlo también. Vale, vale, eso es buena señal. Vale, es curioso porque... A ver... No tenemos datos, ¿eh? Vale, no tenemos datos. Pero yo puedo entrar al museo como si fuese un cliente, ¿no? En plan... Ah, pues no. Pues directamente viene a por mí. Pues no te dejes la puerta abierta, tontísimo. ¡Ay, mamá, no quiero que me pillen! ¡Uh, me atropella! Adiós. Vamos a ir poco a poco a intentar ir aprendiendo la ruta de los inquilinos. Mira, se va. A 18 este se va. Vale, uno menos. ¡Hostia, un coche! Vale, este se ha ido. Y... No quiero pensar... Que esto es otro que también se va. Vale. Pedazo de cámara, vigilando ahí. La camarita nos va a meter de en medio. Ya empezamos con las cámaras que son inmunes al drone. Vale, fuera de casa. A esta hora, a las 6, hay dos personas que coinciden en que no están. Vale. Tendríamos ahí unos minuticos bastante... Interesantes. Vale, bueno. Con mi soplete. Vamos a ver qué tiene aquí, ¿no? Dios, el abierto de golpe, tío. Está claro que no podemos hacerlo todo de golpe. Habrá que hacerlo poquito a poco. Un ordenador. Y nada. ¿En serio? ¿He roto esto para un ordenador? A ver. Está facilito, ¿eh? Yo no sé si puedo mover el coche. A ver. Detectaré el juego como que me quiero ir. ¿No? ¡Ay, lo puedo mover! Increíble. Pues ya está. Bueno, esto es facilito, gente. Me lo voy a poner aquí. Y si voy cargando desde aquí. Porque aquí no hay protección. O sea, mira. Facilito, ¿eh? Tenemos la alarma de la ventana. Que se puede desactivar. Muy, muy facilito de momento. Madre mía. Vale. Entonces hemos desactivado la alarma. Que sonaría cuando... ¿Qué? ¿Qué? Mentira. Mentira. ¿Qué? Imposible. Si has desactivado la alarma. Vale. He vuelto a dejar hecho lo de la alarma de la ventana. Pero vamos. Es un timo, tío. Es un pedazo de timo. A ver este espacio me puedo subir. Alarma del tejado. ¿Qué coño? What the fuck? Vale. Este sitio es jodido, ¿eh? Ahora intentar... Míralo, loco. Es que mi pareja es helicóptero, ¿sabes? Vale, vale. Hay otro contenedor aquí. Otra alarma aquí. ¡Oh! Me ha pillado una cámara. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Es jodido entrar. Pero lo que es ir por las afueras es sencillísimo. O sea, hay que mantener la distancia con los guardias. Y llevar con las cámaras. Solamente son dos factores. No hay que subirse al tejado. Hay alarma del tejado. Eso para mí es nuevo. Vale, eso de alarma del tejado. Nunca me ha pasado. No puedes activar esta cámara. Mira. La cámara. Mira hacia aquí. Como que no ha pasado nada. Vale. Y la que patrulla en coche. Aquí tampoco hay nada. Ostia, 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 ostia. Vale. Es un trabajador. Pero no tiene nada que ver con... Con esto. Es decir, él se va. Me ha visto. Se podría haber chivado. Vale. Vamos a robar el ordenador de ese contenedor. Esa cámara no la había visto yo. O sea, he tenido muchísima suerte. Contenedor aquí para esconderse. Perfecto. Vale. Por mucho que se active las alarmas... Esto no me detecta nada. Sí. Alarma de ventana. Pero es que da igual. El inquilino ha descubierto un robo. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Bueno. No nos afecta a donde estamos. En teoría. Vale. Entonces aquí... Aquí sí que voy a... Voy a limpiar un poquito. Lo que pueda ser. Si no hay nada. What? ¿Qué? Yo creo que esto no se rompe, ¿verdad? No. Vale. Este sitio es una mierda. Alarma de ventana. Vale. Yo he desactivado... Viene alguien, ¿eh? Vale. Hay que desactivar el verde. Amarillo. Y este azul. Pero aquí el arma se ha desactivado. Me la juego y desactivo estas. Siempre me puedo esconder en ese contenedor. Portador de vidrio. Me la voy a jugar, ¿eh? Vale. Este panel desactiva esta ventana en concreto. Vale. Cámara interior. Buah. Cámaras modernas, tío. Está peta de cámaras. Todo esto, ¿eh? Como se supone que... Voy a robar... Algo. Aquí. Pero va a sonar la alarma. Vale. Hay tres casetas. Creo que cuatro. Quizás cada una... Desactiva cada edificio. O cada parte de un edificio. Es decir. Hay cuatro casetas. Y dos edificios. Puede tener sentido. Vale. Esta está abierta. Vamos, espérate. Es como que he desactivado todo. Portador de vidrio. What? Ah, vale, 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 vale. Que es como una ventana grande. Se solo entiende que la he desactivado completa. Vale, 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 vale. Uf, esa cámara. Y eso es chungo, ¿eh? Voy a abrir este. ¿Me ha pillado una cámara? ¿Qué cámara? Oh. Hostia. Madre mía, ¿cómo está esto protegido, eh? Vale, me voy, me voy, me voy, me voy. Vale, vale, vale. Vale, vale. Paciencia. Esto es ir poco a poco, tío. Como no tenemos fiestas, no tenemos rutinas, no tenemos nada. Vamos cayendo en todas las trampas. Ataduto de madera fue robado. Si lo vendría en el vídeo anterior. En esta garita. Al arma de la puerta. Cámaras. Vale. ¿Cámaras todas? ¿O solamente unas pocas? Bueno, lo vamos a ver. Dice cámara, así que yo supongo que todas, vale. Al arma de la puerta. Es que claro, es lo mismo hackearlo así. Bueno, desactivarlo así que así. Sí, claro. Yo pensaba que así lo podía hackear. Pero parece ser que no. Las dos están desarmadas. Voy a dejar la puerta cerrada otra vez como estaba. Ah, las cámaras. Todas las cámaras de las de dentro. Ojito, 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 ojito. A ver un coche, eh. Buah, todas las cámaras están en azul. Significa que están desactivadísimas, tío. Esta también. Antes de ver lo que había aquí. Bueno, yo es de gama alta. Y estos no se pueden romper. Pues hay un poco de mierda en los contenedores, tío. Un poquito de basura, la verdad. Yo me esperaba algo más, no sé, más contundente. Completo otra vez. Lo bueno es que yo me quito todo lo de alrededor. Todo lo que puedo robar alrededor. Y ya el próximo viaje que vengamos aquí, si nos pillan. Pues ya sabemos que no. Donde no hay que entrar, me refiero. Revolución de vídeo. Se rompe. Una impresora. Impresora. No sé si me renta dar la vuelta por esto, eh. Sí me renta porque tengo la mejora de correr con objetos pesados. Si no, no. Un poco de locura esto que estoy pensando hacer. Pero... ¿Puedo meter el coche, eh? Ay, no lo voy a meter dentro. Porque yo creo que es un canteo. Ay, no, no. Mierda. No puedo salir ahora. Mierda. Ah, tengo que elegir. Escondido taller, sí o sí. Joder. A ver, no te pillan. A no ser que pase un... Un coche. Y se chive, que estamos aquí. Pero el coche aquí es fantástico, eh. El coche aquí es fantástico, tío. Vale, esta es la caseta. Hay que desactivar. Vale, están todas las cámaras operativas. Yo voy a entrar por esta ventana. Las casetas no tienen seguridad. Pero... Tiene algo muy importante de seguridad que puedo desactivar. Entonces, esto es un lujo. Vale. Vale, es que a veces que se lian los cables, te puedes liar tú y desactivar el que no es, tío. Venimos por detrás. Encerramos ventanita. Vale, ¿veis? Me ha detectado volando. Pero estaba muy cerca. Si pilla más lejos, no pasaría nada. Entonces, si hacemos la misma de antes, de entrar por otro sitio, lo mismo no nos ven. Incluso el coche lo podría poner allí. Los guayas patrullan sobre todo la zona del museo. Pero estas venas están, tío. He venido con el coche y todo. Mira. Este coche aquí. Está bien, está bien. Te digo que he venido con el coche porque están todas las cámaras activadas. Vale. Desactivando esta, te voy a entrar por aquí. Uf. Vale. 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 Ahora falta saber dónde desactivar. Hostia, hacen chequeos, tío. Porque, claro, si... Si rompo aquí lo mismo... Saltan todas las alarmas, pero... A ver si encuentro yo algún aparato. Buah. Qué gusto saber que no hay cámaras, tío. Esta es la de la puerta. El alarma de la puerta. Vale. Qué gusto saber que no hay cámaras, tío. Esto es increíble. Súper facilito sin cámaras, eh. Vale. A ver si no me metes de allí. Aquí hay alguien, ¿vale? Vale. 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 Aquí hay otra puerta, tío. No veo bien. ¿A qué hora? A las 4 se mueve. Hostia, aquí hay otro aquí, gente. Vale. 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 ¿Dónde estaba este panel? Vale. Me estoy acercando. 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ah, está aquí. Vale. Este me interesa. No hackearlo, sino desactivarlo. Alarma de ventana. Pero, claro, la alarma de las cosas... ¿Para robar? ¿Cuál será? Mira, qué falso. Deberían despedirte, tío. Deberían despedirte, tío. Deberían despedirte, tío. Estaba como mirando algo, ¿no? Un blog de notas, un teléfono. Deberían despedirte, tío. Sí, está mirando un móvil, ¿no? Está como así, agachado, mirando un teléfono. ¿Será por eso por lo que no me ha visto? Aún así, si me pillasen ahora mismo, lo hago directo. Sé cómo hacerlo. Desactivas puertas y cámaras. Luego ventanas y ya está. Estamos aquí dentro de manera facilita. Luego, la alarma del techo. Yo creo que esa no se puede desactivar, que yo sepa. Pero la alarma que controla esto, tío, no la he llegado a encontrar, ¿eh? Entonces quiero pensar que esto está desactivado ya junto con lo demás. Así que me la voy a jugar muchísimo, tío. Me la voy a jugar, hostias. Estaba armado, a ver. No lo sé. Ah, no, armado no. Me la juego, gente. Vale, vale, vale. Ok. Lo que pasa es que se van a dar cuenta del robo, posiblemente. ¿Vale? Ese viene para acá. Se da cuenta, tío. Oye, se va a entrar. Oh, me han pillado, me han pillado, me han pillado, me han pillado. Me han pillado, no sabía hacerlo, me han pillado. Me han pillado, me han pillado. Vale, se han entrado sin mirar aquí. Ay, 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 me han pillado, me han pillado. Ahora sí que me han pillado. A ver. Ay, tu puta madre, no. Ay, ¿por qué ventana he entrado yo con esta, no? Ay, mierda. Esto es que va armado. Ay, qué pena, tío. Está a punto. Cabo en la hostia. He tenido mucha suerte, tío. Ha mirado muchas veces donde yo estaba y ni siquiera ha salido el icono de interrogación. O sea que me han acorralado sin darme cuenta, tío. Qué pena, qué pena. Bueno, pues ya sé cómo hacerlo, ¿vale? Vale, parece ser que en tu, lo que es en el punto de respawn, para empezar lo que es la misión, puedes volver a guardar. ¿Qué es lo que he hecho? He dejado las cámaras, las ventanas y lo que son los vidrios desactivados. Y la alarma de la puerta también. Y ya guardamos. Hay un par de ventanas ya abiertas para poder meterme yo. Lo dejamos aquí guardado. Así se me pilla. No tengo que hacerlo todo otra vez, ¿vale? Entonces vamos a hacer como que acabo de empezar, ¿vale? No hay cámaras, no hay nada y no hay nada cerca. Es que prácticamente el sitio es nuestro, con todo desactivado, ¿vale? Entonces, este sitio, esta es la que he dejado abierta. Vale, ok, ok, ok. Estas cositas las puedo cargar. Me he dado cuenta que esto lo puedo cargar, ¿vale? Entonces esto, el coche de 5. No te puedes acostar, tío. A ver. Que te caigas para atrás. Bueno, hombre, de pie ocupa menos, la verdad. Así ocupas menos, tío. Así no canta, ¿no? No parece que vaya a robar así, ¿verdad? Vale, se va a quedar esto aquí. Acaba de autoaguardar. Vale, esto lo puedo coger también. Esto es muy grande. Vale, el sitio es prácticamente nuestro, tío. A esa distancia no me van a ver. Entonces me voy a llevar a los objetos grandes. Todo lo que pueda llevar, ¿vale? No sé cuánto me van a dar por esto, pero... Siendo esto una misión nueva... Hostia, no cabe todo, gente. No cabe todo, ¿eh? Voy a tener que... Voy a tener que dar viajes, tío. Porque al seguir viajes... La estatua del dios antiguo. Bueno, eso ya... Una vez que está apoyado no se mueve, ¿vale? Eso se queda así. Voy a robar todo lo que pueda, pequeño. Tierra antigua. Falsa. Si lo cojo, ¿me da experiencia? No. Uy, lo he dejado caída. Tierra antigua. Falsa. A ver, ¿me voy a llevar los cuadros? Mierda. ¡Ay, no! Ponlo, pero ponlo. ¿Onda? Vale, los cuadros son de... Me van a ver otra vez, tío. Me cago aquí lo mismo o no, ¿eh? Que la IA de este juego es un poco absurda, tío. No, sí. Me estás viendo que flipas, ¿eh? Ah, pues no. ¿Qué haces al cuadro, quizás, eh? Que está caído. Mierda, mierda. Será cabrón, 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 será cabrón. Le he tirado toda la vuelta, le he tirado todo el lío. Vale, 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 vale. No me voy a ir todavía. Me voy a esconder. Aquí, como no me han visto entrar, aquí no me van a buscar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la policía se irá. Y yo me volveré a meter, robaré todo lo pequeñito, todo lo que pueda robar pequeño, me lo llevaré. Y si me queda una cosa grande más, pues la metemos en el coche. Pero vamos, que este robo, al completo, al 100%, no lo puedes hacer de un viaje. Tienes que hacer dos viajes, ¿vale? Y salir y entrar en el mapa supone volver a tener que desactivar todo, ¿vale? Entonces, es algo raro. No puedes dejar escondidas las cosas y luego volver y cargar. No puedes, no puedes. Los cuadros se pueden echar todos. Estoy pensando en los cuadros, se pueden echar todos. Acostados, apilados, uno encima de otro. Y luego al armar, es una estatua o alguna cosa. Porque una vez que se queda esto así, si os fijáis, mira. Esto ya no se mueve, ¿vale? Las físicas son así de falsas. Una vez que está en el coche ya, no se mueve. Venga, va. La policía se está yendo, que lo sé yo. Vale. Vale. Vale, yo creo que lo interesante empieza a estar aquí. Porque lo otro, yo creo que no vale de mucho. Estatua maya. Hay un tío corriendo, ¿eh? Yo creo que ese se da cuenta de que estamos aquí mangando cositas, ¿eh? Mira. Mira, tiene la exclamación en rojo. Y viene hacia aquí, no me jodas, tío. Esto es mala suerte ya. ¿Pero te toca venir aquí? Ah, sí, es tu ruta, sí. Sí, 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 es tu rutita. Hasta a las 5 te vas para allá. ¡Ah, no, te vas ya! ¡Uh, se va! ¡Qué suerte hemos tenido entonces, tío! Vale, ok, ok, ok. Ir corriendo. Detección. ¡Ay, hijo de puta! Mira que ahí se chiva, tío. Y encima hay un huele de seguridad ahí fuera. Vale, 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 vale. Eres tú, grabador de músico famoso. Vale, esto es coleccionable. Nos interesa hacer los coleccionables. Es por el presidente de Estados Unidos. 30 experiencias solo, pero de dinero a saber, ¿vale? Ya hemos robado, creo que todo lo que está en vitrinas, ¿eh? Todo lo pequeño, por así decirlo. Este se ha bugueado de buscarme antes, tío. Porque según el juego tendría que estar fuera. Y sigue buscándome, tío. Es porque he dejado todo prácticamente... ¿Qué pasa si dejo esto abierto y me voy por aquí? He vuelto a cerrar. Por si acaso. Se le ha quedado permanente... Una interrogación amarilla, tío. Me mosquea a mí un poquito. Como que está... Está en guardia. Dice armado, ¿no? Está de ánimo todo bien. Mira, por aquí puedo entrar. No veo, tío. Corre, 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 corre. Dios. No veo con esto, tío. Me pone la cara, no veo. Literalmente no veo. Porque el coche me lo marca el mapa, ¿sí, no? Vale, esto es una locura. Hay que ordenar esto de alguna forma. Que va, esto se cae. Vale, vamos a dejar el coche en una pendiente estable. Y vemos lo que podemos hacer. Estamos sacando un cuadro. Ahí sí lo puedo dejar al costado. Ay, vaya puta mierda. Ah, bueno, así. Así puedo echar muchos cuadros, en realidad. En las estatuas, de momento, voy a dejarlas aquí. De momento. Y voy echando cuadros, ¿vale? Poquito a poco. Hay un guardia que está viniendo. Así iba a decir. Pero, claro, tampoco puedo dejarme esto aquí activo. La puerta abierta, me refiero. Joder, tío. Vale, 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 vale. ¿Esta puerta me la puedo dejar abierta? A ver. Yo creo que para la ocasión sí la voy a dejar abierta, eh. Si me pillan, pues nada. Va a correr como desgraciado, tío. Mira, otro. Me llevo los cuadros. Estoy saliendo y entrando por la entrada principal. Vale. Vale. Ha hecho spawn. Justo el que entraba. Había uno de los inquilinos. Vamos a decir inquilinos, entre comillas, ¿vale? Eh... Justo entraba ahora. Justo el último. No, el último, no. Perdón. El penúltimo. El que pone ahora Museo Futurista 2. Estaba entrando ahora. No me ha visto de milagro, tío. Ha hecho spawn en toda mi cara. Ya me jodería que me disparase, ¿sabes? Nada más empezar. Nada más entrar. Vale. Ese se va. Ese es el que se ha ido bugueado y sigue buscando buguear. Me llevo los más grandes, ¿sabes? Me preocupa ese que va corriendo todo el rato. Se ha bugueado y en lugar de tranquilizarse, está alarmado y está todo el rato corriendo. Corriendo, corriendo y mirando. Corriendo y mirando. Y así todo el rato, tío. Y yo voy a llenar el coche de cuadros, tío. Tento mucho, pero este coche... Ay, se caen los tres, tío. Madre mía, esto es imposible. A ver, supuestamente... Mira cómo está el coche. ¿Vale? Lo que no se den cuenta del robo. Es decir, robo una cosa que apenas se ve, se dan cuenta. Le he robado siete, ocho cuadros. Están aquí todos. Apilados. Las estatuas, tal. Y no se dan cuenta. A ver, yo me la voy a jugar y me la voy a llevar así. Lo mismo, esta de aquí y esta de aquí desaparecen. Porque no están realmente en el maletero. ¡No jodas! Antes algo que no se dan cuenta y se dan cuenta. Mierda. Me ha matado. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. No me está dando, no me está dando, no me está dando. ¿En serio funciona? ¿Aquí zaguear? Oh, esa me ha matado, ¿no? Vale, aunque el coche se quede ahí, si me voy yo, también escapamos, ¿eh? Pero claro, hay una putada. Lo que está en el maletero si viene conmigo, me la juego, chicos. Me la juego, lo hemos hecho demasiado bien, me la juego. Llevo demasiado tiempo aquí. Demasiado. El robo del que he tardado más. Incluso el banco, ¿eh? Vale, era lo que me esperaba. La que estaba aquí, la que estaba aquí, han desaparecido, ¿vale? Es normal. A ver, esto... Hay un par de coleccionables, me parece. Pero los coleccionables son... Del Black Bay. Los puedo vender desde aquí. ¿Verdad? A ver, otros. Jotos de valor. El teléfono. Y la grabadora de música, vamos. Nada más que 5.000. Bueno, pero nos quitamos esto del Black Bay, ¿vale? Y ya, bueno, la experiencia era lo importante, me parece, de esto. Esto lo voy a vender en físico. Lo que es en... Hostia, me buscan en los dos sitios, mierda. Vamos al Joe. A ver qué nos da por estas antigüedades. Porque si la guardo yo es tontería, ¿vale? No puedo... Creo que no puedo colocar cuadros en la casa. O si se podía poner cuadros. Hostia, pues no lo sé. De todas formas, yo para qué quiero los cuadros. Tío, fíjate, fíjate. Vamos a aguantar esto. A ver, el Joe. ¿Dónde estaba el Joe? Por aquí. Mira. Se puede robar esta furgoneta, ¿eh? Pero bueno, antes de que nos vean con todo esto en el maletero, tío. No. Uy, que me doy. Ponte la árbola. ¿Vas a venderlo todo? Y bueno, me voy a tirar un rato, ¿eh? Te voy a dar cuenta que tengo que dejárselo aquí. Tío, te traigo una estatua. Te traigo... Un cuadro. Otro cuadro. Otro cuadro. Otro cuadro. ¿Eh? ¿Dónde está la estatua? Se ha caído. Otra estatua. La estatua te la dejo aquí en la cabeza si quieres. ¿Vale? Que ahí sé que no te molesta. Otro cuadro más, por si acaso. Y otro cuadro más. ¿Vale? Pues si acaso no tienes suficientes cuadros. Y tengo aquí otro cuadro más. Así. Oh, Dios mío. ¿Cómo voy a entrar a hablarle? Y creo que ya está, ¿no? Ya está. Madre mía, escúchame. Me he tirado... Una noche entera y voy a decir dos noches. Una noche entera para conseguir todo esto, ¿eh? Espero que te guste, tío. Vamos a ver. Por cada cuadro... Vamos a decir una media de 500. 550. La estatua está... 3125. Y las cosas pequeñas... Hostia, la estatua tal... Hostia, lo mismo las piedras esas vendrían dinero, tío. Pirámide misteriosa. Escúchame, vaya dineral. A ver. 50.000 de dinero tenemos. Y después de vender todo... Pues ya ves. 13.000. Hemos sacado 13.000. Del atraco. ¿Qué se puede hacer? Los que han desaparecido... ¿Volverán a estar ahí? Lo mismo puedo volver a echarlos al maletero. Como el que no quiere la cosa. Vale, ok. El Museo Futurista nos lo cuenta como... Como gay. Como terminado. Aquí tenemos el tic. Y bueno, el complejo está sin el tic. Porque eran muchas casas y tal. Almacén está terminado. Guaridad del Diablo terminada. Y el Banco Central no me lo considera terminado, ¿eh? Y nos llevamos todos los lingotes. Pero no nos llevamos todo lo caro realmente. ¿Vale? Entonces, bueno. Hemos hecho el Museo Futurista. Ya nos quedamos a la espera. De ver qué nuevos atracos... Eh... Pues hacen. Nuestros queridos amiguitos. ¿Vale? Este es el Museo Futurista. No sabíamos nada, tío. Pero nada. De botines tampoco. Documento oficial sobre el atraco. Hombre. Eso yo no lo sabía. Lo del documento oficial. No me jodas que se puede comprar. En Hell Neighbor. No, Hell Neighbor no. El otro. El Rob Tips. No. Aquí no era. Bueno, chicos. Vamos por aquí. La verdad es que está guapo, ¿eh? El museo. A ver, se me ha hecho más difícil que incluso el del banco. Porque el del banco es haberse dos tonterías. Y ya está. Entraba es fácil. Y lo del oro es súper fácil, tío. Una vez que desactivas todas las seguridades, la puerta se abría sola. Y esto... Y lo del museo es casi igual, ¿no? Desactivas todas las seguridades. Y vas corriendo como si nada. Nadie te ve. Todo el mundo te ignora. Facilito, chicos. A ver si ponen uno que realmente sea un reto. Y que nos pongan los pelos de punta todos. O sea, amigos. Un saludo a todos, ¿sí? Nos vemos la próxima. Adiós.